Estamos de vuelta aquí en Conexión Talía, estamos hablando con Alejandro Chaban, cuéntame ahora de tu libro, De Gordo a Galán, o From Fatty to Huttie, cuéntame. Mira, yo tenía el sueño de escribir un libro porque siempre cuando llegaba al colegio, como lo hablamos hace ratito, escribía todo lo que me pasaba, ¿no? Entonces cuando empecé a trabajar en la televisión y vi la posibilidad de entrar a las casas de la gente, decía, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con que la gente me pida autógrafos si no puedo hacer más nada, si no puedo mover a alguien, si no puedo vender una idea, si no puedo vender un mensaje? Entonces dije, ¿cómo hago para llevar esta historia y poder transformar ese dolor que en algún momento sentí en luz y ayudar a gente, no? Entonces me acuerdo que salí en los 50 más bellos y la gente decía, wow, qué guapo, y yo dije, no, 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 un momentito, ya va, esto se está malinterpretando y tergiversando y adoro a todo el equipo de Vipro en Español, adoro a Armando Correa y su equipazo y estoy muy halagado de que me hayan puesto en esta lista y me hayan considerado de esta manera, pero esto tiene una connotación mucho más allá y quiero hablar el mensaje. Entonces decidí ese momento, estaba haciendo otra telenovela, escribir el libro y contar realmente, contar, perdón, realmente qué sucedió, porque mi proceso de obesidad se causó, digamos, debido a que yo tenía una carencia paterna, mi papá y mi mamá pues estaban los dos con dos y tres trabajos, como mucho de nuestros padres en este país, y los pobres pues llegaban en la noche cansados, me cocinaban algo y nos íbamos a dormir, entonces yo empecé a desarrollar una carencia de mi papá y mi papá cada vez que yo comía me aplaudía y me decía, vamos campeón, cómete dos platos. Entonces yo relacioné mentalmente comida con amor de papá y empecé a comer de manera pues hasta llegar a pesar trescientas catorce libras. Entonces luego caí en bulimia, luego rebajé ciento cincuenta y ocho libras y caí en anorexia, entonces pasé todo esto y quise develarlo allí para que la gente realmente conociera el proceso y no dijese como, ay sí, yo nací así con abdominales y todo, o sea, que sepan realmente lo duro que me ha costado. Todo un proceso, todo el proceso que viviste. Y lo que cuesta, porque les digo a todo el mundo, es un día a la vez. Claro, sí, eso es como los compulsivos, ¿no? Igual que la gente tiene adicción con el alcohol, con las drogas, también hay gente que tiene adicción con la comida y qué maravilla que tú a lo largo de tu vida, a lo largo de tu niñez de tu adolescencia y todavía hoy en día sigues manejándote con un perfil psicológico. Me encanta que hayas pedido ayuda porque realmente la ayuda psicológica es espectacular. Exacto, porque sabes que Talia, yo creo que al reconocer a Alejandro, que es un artista conocido, que en algún momento de su vida tuvo que recibir ayuda profesional, yo creo que eso le va también a abrir la mente a muchas personas que están pasando por una situación problemática en su vida y que no asisten a un psicólogo, a un psiquiatra por temor a que los cataloguen, por temor al que dirán, por temor a que digan que están locos, ¿no? Así que yo creo que cuando alguien famoso abre su corazón como lo está haciendo Alejandro, pues eso impulsa a otras personas a pedir ayuda también. Alejandro, nos tenemos que ir a música, pero regresando seguimos platicando contigo. Claro que sí. No me dicen, no me dicen, antes que te vayas, dame un beso, sé que soñaré con tu regreso. ¡Ay, caramba! Ahora te traemos a tus estrellas hasta tu casa. En Conexión Caliente. Solo en Conexión Talía. ¡Ay, caramba! Estamos de vuelta aquí en Conexión Talía, estamos hablando con Alejandro Chabán, estamos hablando de este nuevo libro que está lanzando, que se llama De Gordo a Galán o From Fatty to Hotty. Tiene muchísimos planes, muchísimas cosas. Está ayudando muchísimo a las personas, a todas las gentes que están pasando por estas situaciones. Y yo le estaba preguntando, él ha hecho todo tipo de dietas, desesperado, tratando de bajar de peso. ¿Qué le quieres decir a todas las personas que en este momento están cayendo en esas redes y en esas trampas? Primero que todo, creo que es importante acudir a un doctor, acudir a un médico, acudir a alguien que realmente nos pueda guiar de manera saludable. Porque cuando hacemos este tipo de dietas, yo las he hecho todas. Me he tomado desde la pastillita milagrosa hasta el líquido, que en 12 semanas, cuando estaba empezando mi proceso, me compré todos los aparatos de infomerciales. Y al final estas dietas mal hechas y desesperadas lo que te llevan es a volver a engordar. Entonces pasas toda la vida en una sola cadena engordando y adelgazando. Engordando y adelgazando aparte de que te afecta cualquier parte de tu salud, el corazón, la diabetes, tus arterias, hipertensión y cualquier cantidad de cosas. Entonces yo le recomiendo a la gente que primero que todo sepa que nosotros somos lo que comemos. No significa cuánto vamos a comer ni dónde, sino qué comemos. O sea, tenemos el poder de elegir en nuestras manos. Yo por lo menos, y te confieso. A veces estoy en la calle y no tengo que comer y me paro en un McDonald's y me como el pollo del McDonald's con el sándwich de la parte saludable. ¿Me entiendes? Porque tengo que comer. La gente dice, no, yo prefiero no comer en todo el día y en la noche entonces me como algo. Pues estás matando a tu cuerpo. No, eso es peor. Estás realmente matando a tu cuerpo. O la gente dice, voy al gimnasio y me pongo vigoréxico, ¿no? Que paso todo el día en el gimnasio. Pues no, puedes realmente adaptar tu vida, sacar al perro. En vez de tomar el ascensor, toma las escaleras y mantener un cuerpo activo y de esa manera no te saturas de en dos meses ir al gimnasio y querer rebajar lo que te has engordado en 28 años. Ahorita, como te decía hace rato, estamos haciendo el reality show en Despierta América por Univision con Larisa, una chava de 28 años que padeció de cáncer, tiene diabetes, tiene asma y las estamos rebajando. Y en tres semanas he rebajado más de 20 libras, lo de manera saludable, o sea, comiendo, comiendo más, no menos, ¿no? Y trabajando también, como te dije al principio, esa semillita para que el fruto pueda crecer porque nada hacemos modificando el fruto si no modificamos la raíz que es adentro, los sentimientos, los pensamientos, la mente. ¿Cómo nos vemos en el espejo? Cuando realmente nos hablamos a nosotros mismos en el coche que vamos manejando, ¿qué nos decimos? ¿No? Todo es un complemento, yo creo que nada, todo va de la mano, Talía. Yo creo que ese es el mejor consejo a los jóvenes, ¿no? Claro. Y que tengan mucha paciencia, o sea, es un día a la vez, una libra a la vez, y lo que han construido en muchos años, no pretendan cambiarlo en un solo día. Claro. Muy bien. Oye, Alejandro, vamos a ir a música y regresando queremos seguir platicando contigo, pero ahora de que le estás haciendo en grande, no solamente en las series hispanas, sino también en las series anglo. Vamos a música y regresamos contigo. Imparable el niño, imparable. Perdóname. Perdóname. Estamos de vuelta aquí en Conexión, Talía, seguimos platicando con Alejandro Chabán, que bueno, ya saben, lo hemos visto ahí en Eva Luna como Tony, pero también te hemos visto en series americanas como Monk con el detective germafóbico y en la serie The Mentalist. O sea, ¿cómo han sido estas oportunidades para ti, Alejandro? Pues, la verdad, muy cool. Yo creo que yo me divierto haciendo telenovelas tanto como me divierto haciendo una serie en inglés. Gracias a Dios tengo la oportunidad de hablar los dos idiomas, y desde pequeño, pues, me acostumbré, digamos, a actuar. Y lo que tengo que afinar a veces es un poco el volumen, ¿no? Cuando estoy en teatro, quizás es un poco más grande. Cuando estoy en cine, pues, le bajo el volumen y todo es más pequeño. Pero yo creo que ha sido divertido, y yo creo que aprendemos mucho de la gente americana, y ellos aprenden de nosotros también, porque no lloran tan rápido como nosotros. No se aprenden 30 escenas como nosotros en un día. Así que hay un complemento allí. Me ha divertido mucho. O sea, la experiencia en Monk fue súper cool. En The Mentalist estuve en Notorious Betty Page también, con Gretchen Moe. Y fue una experiencia muy, muy cool, muy divertida. Oye, Alejandro, y cuando estabas chavito, ¿no te imaginabas ser parte de los chamos allá de Venezuela? Es que yo soy más chavito que ellos. Yo soy de RBD para acá. No, yo lo sé, yo lo sé, está chavito, pero bueno. Yo soy de RBD para acá. Mira, tengo que confesar algo, y me da mucha pena, pero creo que qué mejor momento que ese. Pero cuando yo estaba chavito una vez, mi mamá me decía que me quería disfrazar, y estaba Thalía haciendo marimar. Entonces yo me acuerdo que me puse una camisa de cuadritos, un sombrero vaquero, y me puse pelos, me pinté pelos en el pecho para ser Eduardo Capetillo, porque yo quería ser el novio de Marimar. ¡Qué rico! ¡Qué padre! ¡Se lo juro! ¡Me fascina, me fascina! ¡No, qué rico! Y Alejandro, de veras que qué padre que tú estés dándole la vuelta a la fama, y estés ayudando a la gente, estés inspirando, o sea, es un mensaje aspiracional lo que estás haciendo, y me encanta. Muchísima suerte con tu carrera, pero sobre todo sigue haciendo esto, sigue ayudando a la gente, porque uno cuando pasa por esas depresiones, y por esos dolores, y por esas ansiedades, y por esos momentos en que no sabes qué hacer, sabes por lo que están pasando las otras personas que están de sobrepeso. Entonces, qué bueno que lo estás haciendo. Sigue adelante con tu organización, sigue adelante con tu website, sigue adelante con tus subscribers. ¡Go ahead, baby! No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por todo. Y una vez más, Pelón, gracias, gracias a todo tu equipo. Y Talía, gracias por compartir tu historia, por abrir el corazón con nosotros, porque nos ayudaste mucho, y nos sentimos muy identificados todos contigo, y con tu historia, y con tu historia de éxito, y bendiciones para ti, para tu familia también. Alejandro, te mando besos. Cuídate mucho, mucha suerte, mucha suerte, chavas, ya saben dónde seguirlo, síganlo en Twitter, síganlo por sus redes sociales. Alejandro, gracias, suerte, amor. ¡Un besote! Ya nos vamos, ya acabó este show de Conexión Talía, este fin de semana, a las emisoras, que son nuestras hermanas, que presentan Conexión Talía, muchísimas gracias por ser el enlace, de nuestros estudios, muchísimas gracias por acompañarnos, nosotros aquí, pues como siempre, con una sonrisa en los labios, nos despedimos, perdón. No, pues muchísimas gracias a todos ustedes, por contactarnos también, porque hacen posible este programa, a través del teléfono, a través de los mensajes de texto, visitando nuestra página de internet.